Este proyecto consiste en acercar la naturaleza a las personas que vivimos en el barrio de Tetuán. La importancia de tener ciudades verdes y cómo entre todas y todos podemos participar en que nuestras ciudades sean más verdes, más sostenibles. Vamos a conocer los árboles que tenemos, qué especies son las que están acá en Tetuán y en Madrid. La fotografía es como la excusa para hablar de estos temas, pero es el gancho. El amor a la fotografía, a la naturaleza, al medio ambiente, todos los vecinos, como dicen, cómo cuidan sus plantas, cómo cuidan sus jardines y las huertas que hay aquí. He conocido mucha gente con intereses comunes y me gusta mucho este grupo porque van desde los niños hasta los mayores. Siempre está bien conocer de otro modo y con otras miradas los barrios y mi ciudad. Me parece fundamental cambiar esta idea de la cultura en Madrid que está centrada en lo turístico y en lo excepcional y en lo extraordinario y en el centro y sacarla a los barrios. Yo me doy por contenta con que haya gente que reconsidere, que cuando les hemos dicho que qué bonita sus terrazas se lo digan a otros vecinos. A veces no nos damos cuenta que con una pequeña acción, poner una plantita o participar en una huerta urbana, ya se está transformando tu vida y la vida de las personas. La gente sabe lo que quiere y puede transformar las cosas.